Música Bien señores, estamos acompañados de Abraham Dizla, dirigente de los Leones de Santo Domingo, quienes acaban de ser derrotados por los metros de Santiago. Una serie muy batallada independientemente de ese registro de cuatro victorias sin la derrota Abraham. Tu evaluación primero sobre este partido. ¿Qué te pareció y entendiste que en algún momento el partido estaba de tu lado y no pudiste con tu ganas? Bueno, el partido desde el principio fue un partido difícil. Los metros empezaron bien intenso, Víctor Lee también. Con esos 18 puntos lo metió en la primera metada y Robert Glenn con 21 puntos. Fue una mitad difícil, terminamos por 15 puntos. Pero creíamos que la cosa iba a cambiar y luego se llegó a pegar en un momento. Incluso al final también tuvimos cerca. Dante Green dio un paso interno que se perdió cuando son los tiros que él tira. Pero ese es el balonceto. Patrick Miller nos obtuvo el mejor juego. Y entiendo que fue la voluntad de Dios. Le pedimos mucho. Un equipo joven también. Tuvo alguna baja. La banca respondió bien. Giancarlo Acota, Juan Guerrero. Y nada, esos problemas de falta, todo eso, la intensidad de ellos fueron los factores. Al final trabajaron para eso. Se notaron mejores equipos y por eso consiguieron la victoria. En un momento tu jugador, Manuel Portuna, tuvimos un encontronazo con Víctor Lee. Pareciera como que él quería seguir en el tabloncillo. Sin embargo, decidiste sacarlo por ese momento. ¿Qué pasó ahí? Sí, él tuvo una partida en la ceja. Mañen es un jugador súper orgulloso. Él siempre que pasa en ese encontronazo. Él quiere seguir jugando con su cabeza caliente, así. Pero luego se calmó, se le trabajó la herida. Luego volvió y dio una segunda mitad mucho mejor. O sea, eso es así. Lamentablemente no se pudo, pero él batalló y lo intentó mucho. Tuviste una buena banca en el round robin, también en la final. Esta banca te acercó al marcador en un tercer cuarto. ¿Por qué no seguiste con esa banca en el último cuarto? Ya que tus hombres titulares no estaban haciendo el trabajo ofensivamente ni defensivamente. Bueno, como tú viste, nosotros empezamos el último cuarto con la banca. Luego en el primer minuto la banca puso el juego otra vez como estaba. 12, 13 puntos. Ya entonces ahí volvimos con el equipo. Ya luego que salió Don Tegrin, quedando 6 minutos y algo, que entró Giancarlo Acosta, pues entonces ahí la cosa dio un giro otra vez. Ahí luego se tornó de 7, 6 puntos. Y vino la oportunidad de poder poner el juego a 1 punto, 2 puntos, pero lamentablemente no se pudo. Abraham, se perdió la serie. Se perdió lo que ustedes querían, que era obtener el título. Sin embargo, te trajeron una situación difícil a este equipo. Una situación que pareciera que era para completar calendario. Sin embargo, trajiste al equipo hasta este puerto. Cuéntame, ¿qué experiencia te llevas? Bueno, me siento muy agradecido de Dios, de verdad que sí. Siento que pudimos dar más. Siento de mí mismo que también pude dar más. No te puedo decir que me siento conforme por lo que te digo. Siento que pude dar más, pero son experiencias que Dios no pone. Al final dicen que no hay mal que por bien no venga. Tal vez él quiso que yo dominara esta situación empezando mi carrera para poder aprender mucho. Tuve la oportunidad de llegar a una final, algo que pocos entrenadores logran en él. Pero gracias a Dios, fue una experiencia grata. Me siento bien y espero de verdad hacer un mejor trabajo cuando se me presenta otra oportunidad. Dos preguntas en una, Abraham. Eso que describes, o trata de describir, de que te faltó ese punjo en sitio adicional. ¿Puedes decirnos qué realmente tú entiendes que te faltó a ti? Y si para el año próximo estás dispuesto a repetir por lo que me gusta. Claro, siempre estaré dispuesto. Pero como te digo, uno como entrenador tiene intuiciones. A veces uno toma decisiones que salen o no salen dependiendo el jugador. Por ejemplo, hicimos una jugada en la que Dante Green debió salir a tirar, pero no la tiró. Entonces ya ahí son decisiones que se le caigan a los entrenadores. Y es un trabajo que yo estoy dispuesto a asumir. Es una responsabilidad también que estoy dispuesto a asumir. Y nada, siento que pude hacer mejor trabajo porque siento que pude tomar mejores decisiones en determinados momentos. Pero así es esto. Siento que ya tomó una experiencia muy agradable y de peor en Dios poder seguir mejorando. El respeto de los jugadores, Abraham, hacia ti. Tú siendo un jugador apenas de 26 años, te conviertes en el dirigente más joven. En tomar las riendas de un equipo y llevarlo a la final en esta Liga Nacional de Baloncés. Sí, algo difícil. Me ayudó mucho que ya lo conocía a todos. Ya ellos saben el respeto que yo le tengo a ellos, cómo yo lo trato a ellos. Eso influyó mucho. A veces se veía que ellos se les ponía la cabeza un poco caliente y querían como... Pero como me veían, saben como yo soy. Y nada, son cosas del juego. Gracias a Dios nunca pasaron cosas mayores. Hoy fue un juego difícil mentalmente para ellos. Mucha ansiedad, muchos jugadores querían hacer más de lo que se pudo. Pero es cierto, un equipo joven, Jonathan Araujo, Jerry Flores, Tongo Corporan, Juan Guerrero. Son muchachos que van a seguir subiendo sus juegos. Van a mejorar. Yo estoy 100% seguro de eso. Tu próximo paso en tu carrera, sabemos que no te sientes bien emocionalmente ahora. Pero ya has proyectado dónde estarás el año próximo. Bueno, todavía el año próximo solo el Señor sabe. Lo que sí pienso es seguir preparándome en mi carrera. Pienso hacer una maestría ahora. No sé si me vaya a Estados Unidos. O me quede, todo depende. Pero pienso seguir preparándome. Si ya Dios me puso en este camino, pienso dar todo lo mejor de mí para no defraudarlo. Y que la voluntad de Dios se cumpla el año que viene. Ya el año que viene no sé decirte. No es que estoy firmado por dos años. Pero ahora mismo yo soy un león y cuando salga de aquí también lo seré. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Abraham Díaz, dirigente de Los Leones de Santo Domingo. Para Pío Deportes, como usted reportó José Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!